Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Order 1880 y... 16 Esto lo vimos en el capítulo anterior Uh, sigue ahí, genial Supongo que tendremos, aquí dije que lo último que tenemos que hacer es crearnos un canal de YouTube Pero bueno, capítulo 16, hermano, unamos, no Vale, entiendo con lo de hermano, porque no lo leí bien, leí antes hermanos, en el capítulo anterior Supongo que me intentará convencer o algo, no tengo ni idea, o no O a lo mejor es con el marqués No, es con Adester, vale La voz ahí está un poco cambiada Lo comprendas o lo comprenderás Vale, vale, vale Oh, nos ha quitado el arma, ¿en serio? No comprendo cómo me ha hecho No es el final que deseaba Pelea, cuchillo De momento no se va a transformar, cuadrado Mejor ahí, ¿no? En la espalda Uy, chaval Me ha rajado un bloco, ¿no? Yo creo que se va a acabar transformando, ¿eh? O no, vale, no, me canto Vale, hombre, lo voy a tomar Vale, pues lo vamos a darle Esto va a ser con él, ¿eh? De otra pelea anterior que tuve Con él, eh Toma, chaval Vale Bastante fácil, la verdad Toma, pilla Recordad que... Un hombre loco a punto acaba con nosotros, ¿eh? Toma, chaval Venga, venga Con el L2, ¿ahora? Uy, ¿le has tirado? Toma Uy Toma Toma Toma, vale Pobre Tenga Tenga, no me va a gustar, ¿eh? L1, L1 Atacar con misión nocturna Vale, vale, vale Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, eso Eso lo de la visión nocturna, ¿eh? Ojo al dato Vale, ahora hay que llenarlo un poco Supongo que lo tenéis en la parte Inferior, a la derecha Y se irá llenando poco a poco Supongo, ¿no? Vale Vale No Pilla ¿Qué? Quita, chucho Quita Oh Pues la cabeza Que duele mal Toma Madre mía, madre mía Está en plan Está espadado Vale mal también No, no Pero vamos a ver Me ponía un punto abajo No Pero es que estoy dándole para abajo Y ahora me pone Triángulo Me ponía algo abajo Tío Da un panino Vale, le da para arriba Menos mal Vale, no me deja Vale, pilla Pilla Me cago en todo Lo cagable A ver Pilla, vale, vale, vale Concentración, Pablo Toma apuñalada Toma apuñalada Pero como sigue vivo Tío, como sigue vivo Mira, mira, mira Toma ya Genial Es que, ¿pa' qué tiras el cuchillo? Ah, no Es una p... Sí, es el cuchillo ¿Para qué lo has tirado? Venga Venga No, no he llegado No he llegado Bueno, pues mira Entre comillas Me alegro de no haberle dado lo rápido Porque así hemos visto la muerte La verdad Bastante chula, ¿eh? Pero le he dado muy rápido ¿Lo ves? Es que le estaba dando para abajo Es que, vamos a ver ¿Veis que hay ahora? Triángulo Ahora sí, ¿no? Pero antes Salía algo abajo Y no lo entiendo O sea, es que no lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Venga, pilla Mucho pilla Mucho pilla Vale Cuidadito aquí Que vamos a pillar ahora nosotros X X X X Y ahora yo aquí me motivo Y tiro el cuchillo Porque soy así de inteligente O sea, fijaos Uy Está muerto Tiro el cuchillo No sé muy bien Cómo lo he tirado De qué forma Para que llegue Para que se quede tan lejos Pero, eh Ahora Tengo que pillar de nuevo el cuchillo Porque soy su normal Y lo he tirado ¡Ah! Qué inteligente soy Soy caballero Vamos Todo el vientre Vale Y ahora vuelve a la forma natural Bien Bueno, bueno Está desnudito completamente Y vivo He vivido demasiado Para saber que este día llegaría ¿Por qué Alastair Luchó de nuestro lado Todos estos años? He visto cosas Que estoy condenado a recordar Civilizaciones creadas Y destruidas Por la avaricia del hombre Su maldito orgullo Riéndose del otro En el nombre de sus dioses Expiaremos nuestros pecados En su momento Pero, ¿cómo justifica Las atrocidades Que los suyos cometieron? Mi especie Mi especie No es más mala Que la suya ¿Qué pasa con su hermana? ¿O su padre? ¿Acaso era mentira? Que no entiendo Y sí Padre mío Perdona Los he amado Como si fueran mi sangre Pero no son Eres adoptado La maldición Con la que he vivido Ah, maldición Ahí está Ah, no El padre ¿Flipas? Perdóname Soy yo Quien solicita Tu perdón ¿Por qué? Jamás quise esta vida Para ti ¿Lo sabía? ¿Y tanto que lo sabía? Lo está diciendo Siempre lo supe Lo rescaté De la masacre De su familia Lo ve adoptado Ya lo sabía yo Tu padre Murió por mi espada Pero un niño No merecía Semejante destino ¿Cómo hubiera podido Tomar la vida De un inocente? Confiéselo Ante consejo Canciller Es la única manera De redimirse Por el caos Que se ha desatado ¡No puedo! Eh, eh, eh Relaja, relaja Relaja Tesla, necesito tu ayuda Es mi hijo O Tesla No puedo ser Quien acabe con su vida O la hija de este O se va a suicidar O va a pedir Que le matemos Y Sabó Y el consejo No deben saber La verdad A menos que ustedes Corran peligro No me lo pidan a mí Por lo tanto Tampoco era tan mal El viejo Nada de camaradería Con caballeros La orden Debe seguir Unida Ya no eres uno De sus Mensajeros Termina lo que iniciaste Y esfúmate No estábamos Hechos Para vivir Esta vida Tengo que matar Al hijo O sea Me ha dado el arma Para que mate Al hijo ¿No? ¿Y el qué? ¿Se va a suicidar El viejo o no? Llegará el día En que todos Nuestros problemas Terminarán Hermano Hasta entonces Tal vez Conozcamos la paz No, te lo vas a conocer Algo antes Vemos que tiene balas Ah no, vale ¿Cómo se llama eso? Amartillamos El revólver Y Disparamos Hasta que no me digan nada Yo no disparo R2 Uy, ¿dónde estaba el botón? No lo encuentro ¿Qué pasa si no le doy ahora? ¿Explota todo? Es que tengo curiosidad ¿Vale? O sea Voy a estar así Cinco segundos más Tres Dos Uno El juego no quiere que te salgas The Order 1886 Espero que no acabe así O sea Acaba muy abierto Si acaba así No No sé Está bien Porque Ah tío Acaba así Me cago en panini Tío Y qué pasa con el consejo Al final Lo han dejado bastante abierto No me gusta eso O sea No sé tío Opiniones Sobre este juego Tengo que comentar Unas cuantas Tanto buenas Como malas Las malas Tampoco que sean Muy muy malas Hay algunas que sí Hay otras que son Solamente puntillitas Que son Gilipolleces mías Pero aún así Son cosas que quiero destacar Y también cosas buenas Que también son puntillitas Que Están bastante bien Del juego La verdad es que me ha dejado Un poco No sé La sensación de Ya está O sea Ahora me lo cargo Y ya está Y termina En serio No sé Me parece un poco Feo ¿No? O sea ¿Qué pasa con el padre? El padre ¿Qué pasa? Se va a suicidar Perdonad por no decir Los nombres Pero es que Hay muchísimos nombres Y me lío Además me puedo equivocar Y prefiero Que decir el viejo El de la barba Prominente Y Bueno El de la barba O sea El maestro de todos El que El jefe ¿No? Del cotarro Ese ¿Qué pasa? ¿Se va a suicidar o algo? Supongo que habrá Segunda parte de The Order The Order De 1887 A lo mejor No lo sé Hombre Estamos a final del año ¿No? Supongo que será ya El 87 ¿O no? No lo sé Pero Joder No sé ¿A vosotros ¿Qué os ha parecido? Me gustaría verlo En los comentarios Si habéis ido A serie Y demás ¿Qué os ha parecido En el juego? Corto es Pero Aparte de eso ¿Qué os ha parecido La trama? ¿Qué os ha parecido Este final tan abierto? Para mi gusto Es algo abierto ¿Qué os ha parecido? Bueno El juego en sí ¿No? No sé A mí la verdad Es que me ha gustado Lo he disfrutado Y bueno Ya contaré algunas opiniones Sobre Respecto al juego ¿No? Sobre el precio La duración Los gráficos Los gráficos Los detalles Muchísimas cosas Haré una especie De crítica ¿No? Ya que tengo Una serie De criticando Pues Criticando O la crítica Mejor dicho Pues haré una crítica De este juego Y os diré Mi punto de vista Lo que yo he visto Bien Lo que yo he visto mal Hay cosas importantes Que he visto Que se pueden haber arreglado Muchísimo mejor O darle más facilidad Al juego En plan De control Y demás Y hay otras Que chapó ¿No? Por el juego La verdad Eso sí La música Por ejemplo La banda sonora Me ha gustado bastante No es Hay una banda sonora Que la detesto Que es la del Un juego de PC Únicamente Que es el Atila Total War Madre mía Como detesto La banda sonora De ese juego ¿No? Pero en fin Eso no viene Al asunto Y deciros Que bueno Me ha gustado el juego Sin más Lo rejugaré Sí Simplemente Por los trofeos Incluso a lo mejor Lo enseño A la familia Y demás Para que lo vean Un poco Gráficamente Porque me parece Bastante bueno Creo que ya está Eso sí Obviamente Este juego No se podría conseguir En Playstation 3 Al menos No igual Ni exactamente Pero sí Parecido ¿Vale? No digo que Con el mismo motor gráfico Bueno El mismo motor gráfico Puede que sí Pero no la misma ¿Cómo decirlo? Las explosiones Cuando se quema uno Hay demasiado movimiento Y entonces yo creo que Eso en la Playstation 3 No lo podrían conseguir ¿No? Obviamente tampoco En la X Bueno Siendo un juego de Sony Ojo Ya no Ya no un caballero Ya no un caballero Ya no un caballero Vale No sé si jugarlo O dejarlo aquí Vale Vale Voy a dejarlo aquí Y voy a poner Otro vídeo En plan epílogo Y lo ves Estaba esperando a esto No estaba seguro Para nada De que se hiciese esto Pero no sé Por qué Por alguna extraña razón Me imaginaba algo Como el God of War 3 ¿No? En fin Espero que os haya gustado La parte final Pues próximamente Y aquí pues nos dirá Qué es lo que está sucediendo Cerrará algunas veces algo Cerrará algo De la historia Y a lo mejor Abrirá Nuevas opciones O nuevas Nuevas cosas de la historia Para un futuro juego ¿No? En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!